¡Suscríbete! ¿El famoso? Y ahora seguro que viene la parte que dos chicas nos miran desde la barra en cámara lenta. Dos kilmes bien ricas y heladas. Pará, pará, no tomes. ¿Nunca viste una propaganda? Cuando tomás se termina. Ahí tenés. Fiesta que explota, logo, locutor. Quilmes. El sabor del encuentro. No era una propaganda de Quilmes, ¿no?